Y eso es incómodo, ¿no?, a la hora de trabajar. Eso es, pues que tienes que llegar, estás trabajando en el campo a la hora de sembrar, por ejemplo, pues si el tiempo está bueno tienes que aprovechar las horas del día y tienes que sembrar por las horas que sean, porque el campo no tiene puertas. El campo vive de él. ¿De qué vive? Dice, de la caridad, claro, del campo. Estás a expensas de si llueve, si no hiela, si, en fin, muchas circunstancias. Por ejemplo, una jornada laboral normal de una persona que trabaja en el campo, ¿a qué hora comienza a trabajar? Pues, yo en el verano ha habido muchísimos, muchísimos días que yo estoy desde las dos de la mañana. Desde las dos de la mañana. Desde las dos de la mañana, sí, sí, te digo bien. ¿Y usted a qué hora se acuesta? Pues, bueno, pues yo he habido veces que he dormido un par de horas. ¿Y están a las dos de la mañana? Sí, 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 sí. Pues sabéis que se ha puesto muy de moda ahora, entre los jóvenes de ahora, levantarse a las cinco de la mañana, levantarse a las seis, y encima de todo vacilan de ello y como, ¿me levanto a las cinco? ¿Eso a día de hoy? No, el campo, mira, el campo no tiene horas. El campo no tiene horario. ¿Cuántas horas puede haber llegado a estar trabajando? Yo, 16, 17 horas, pero durante muchísimos años. ¿Con dolor de espalda y todo? Bueno, te haces a todo. Te haces a todo, a incluso comer en el tractor. Yo he habido veces que me he comido un trozo de pan, a lo mejor de una semana. ¿Qué dices? Sí, lo que oyes. Sí, sí. ¿Por qué? Por no ir a casa, porque tardas un tiempo y el tiempo no te lo permite, porque se va a poner en lluvias y lo tienes que hacer, es que lo tienes que hacer. Por ejemplo, este año hay gente, estamos en el mes de marzo. La cebada normalmente se termina… Bueno, estamos en febrero, pero… Bueno, febrero, efectivamente. Perdón, pero… No, a ver si la gente se va a creer que esto lo grabamos el año pasado, como está diciendo Marcio. No, 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 no. Estamos grabándolo… Estamos el 8 de febrero. Del 2024. O sea que esto… Como pasan los años, ¿eh? Sí. Entonces, normalmente la cebada se termina en sembrar, pues, a último de noviembre, por ahí. Estamos, ya te digo, en el mes que estamos. Y hay gente que está sembrando. ¿Por qué? Porque ha venido mucha lluvia, no se ha podido entrar al campo. ¿Qué pasa? Pues que posiblemente este año sea otro año catastrófico. ¿En serio? Catastrófico. ¿Por qué? Porque todo el fruto requiere su tiempo. Claro. Entonces, claro, normalmente aquí se suele cosechar en junio, a mediados de junio, para el 15 de junio se suele cosechar. Este año no sabemos. Este año no sabemos cuándo se puede cosechar. Siempre y cuando que no te venga una sequía, como la hemos tenido el año pasado. El año pasado yo, por ejemplo, pues, como yo, muchísimos agricultores, pues no decirte todo, todos hemos tenido pérdidas. Hemos tenido que poner dinero. Joder. Pregunto, porque esto es muy sencillo. Vosotros vivís de lo que vendéis una vez sembrado. Exactamente. Si falla... No, nada. Si en la cadena falla algo, no se vende, por lo tanto no cobráis. No, 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 no. Entonces, pregunto, ¿eh? Desde que, por ejemplo, desde que te levantas, siembras y vas al campo hasta que recibes un dinero, ¿cuánto tiempo pasa? Pues te estoy hablando, mira, yo, por ejemplo, he cobrado la simiente, o sea, lo que he cosechado, lo coseché en el mes de junio. Yo lo cobré en el mes de noviembre. Qué fuerte. O sea... Y lo cobras, o sea, tú lo entregas al almacén, pero no firmas un contrato, una vez que, bueno, te mandan el papel ya, sí sabes a cómo lo vas a cobrar. Pero tú, de momento, lo llevas al almacén y no sabes eso, a cómo está, a cómo te lo van a cobrar. Qué fuerte, tío. No, no, no lo sabes. Tú lo cosechas, lo llevas al almacén y luego, en septiembre aproximadamente, firmas el contrato y ahí sí sabes al precio que lo vas a cobrar. Mientras tanto, no sabes nada. Mientras tanto, no sabes nada.